Justo cuando pensabas que lo peor era el regreso de la influenza o el chupacabras. Justo cuando pensabas que lo peor de la crisis y el desempleo ya había pasado. El ser más despiadado y hambriento de impuestos regresa para cargarte el 2%. El regreso de la mancha voraz. Ahora nada lo detiene. Viene por más y viene por ti. 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 Viene por más y viene por más y viene por ti.